Traigo una bolsa llena de Dios Puro cuerno y cuarenta y cinco No es que presuma de ser valiente Pero hoy en día hay mucho más lindo Por ganarse unos cuantos pesos Queda pa' abajo en un momentito Por el dinero no me presiono Tengo de sobra, gracias a Dios En los retenes de federales No más me dicen, pase Señor No me preguntan de dónde vengo Y mucho menos pa' dónde voy Hoy final lo es, soy muy verdadero Tengo enemigos, ¿qué voy a hacer? Yo no perdono a los traicioneros Y mi peleo no es pa' perder A mí jamás se me arruga el cuero Cuando se ofrece, se responde Tengo amistades que valen mucho Porque soy hombre de buena ley Muchos amores he disfrutado Todo y mi vida por un querer A mi interior no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Dicen por ahí que soy asesino Porque he mandado a varios traidores Y el que me la hace a mí me la paga Y en poco tiempo le llevan flores Los puros vatos que son culebras Y aquí estoy lleno de varios panteones Ya me despido de mis amigos De Sinaloa y de Michoacán Hago un saludo con gran cariño Para esa gente de Culiacán Hoy de la zona va a dirá guapo Yo soy Joaquín el Chapo Guzmán